Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostramos el nuevo frente de calle modelo E16C de la marca Acubox para una gestión 100% en la nube, un dispositivo multiapartamento, el cual lo puedes utilizar en cualquier fraccionamiento, edificio multiapartamento, oficina, es ideal este tipo de equipo. El día de hoy te mostramos las características físicas del dispositivo y el uso de la aplicación Smart Plus para combinarlo con el equipo. Ahora sí tenemos el dispositivo modelo E16C y nuestra aplicación Smart Plus para iOS o para Android abierta. De esta manera, lo primero que podemos visualizar son los dispositivos que tenemos en línea. Aquí ya agregamos el frente de calle E16C y tenemos tres íconos diferentes. El primero nos funcionaría para abrir la puerta. De esta manera nos da un acceso correcto desde nuestra aplicación Smart Plus con solo dos pasos. También contamos con el ícono verde de llamar. Nosotros nos podemos comunicar con nuestro frente de calle en cualquier momento. De esta manera entablamos comunicación. Durante la llamada también podríamos responder y abrir la puerta. Contamos con la opción de monitor y en la opción de monitor vamos a poder visualizar siempre nuestra cámara del frente de calle. Y de igual manera podemos abrir la puerta en el monitoreo, en llamada o sin necesidad de estar en llamada. Ahora vamos a mostrar el uso de los métodos de acceso con los que cuenta este dispositivo E16C. Para ello nos vamos al apartado de Yo, Autorización y en Autorización nosotros podemos visualizar la parte de Pin de Acceso. Este Pin de Acceso nosotros lo establecemos como residentes en el primer inicio de sesión con nuestra aplicación Smart Plus. Nosotros colocamos 555, 888. Se puede cambiar en cualquier momento y con eso podemos trabajar. Vámonos al dispositivo, a la parte de Pin. Y vamos a colocar 555, 888. Confirma. Bienvenido, por favor, por favor. Y ahí ya nos dio acceso nuestro dispositivo E16C. Contamos con otros métodos de acceso. Por ejemplo, contamos con Bluetooth. Al momento de que nosotros agitemos nuestro celular, nos puede brindar el acceso con una tarjeta virtual. Contamos con otros métodos como tarjeta RFID. Tarjeta RFID nosotros lo podemos agregar. Podemos configurarlo para que nos muestre en hexadecimal o en decimal el número. Y nosotros podríamos agregar nuestra tarjeta con el número que tiene impreso. De esta manera, nosotros ya lo agregamos en el método hexadecimal. Se puede cambiar a decimal, se puede cambiar a decimal también. Y al momento de que nosotros pasamos la tarjeta, nos permite el acceso de forma correcta. Contamos con otros métodos de acceso, como el cual es reconocimiento facial. Aquí el dispositivo nos está indicando que nos va a tomar una fotografía, nos va a escanear el rostro. Y de esa manera va a guardar nuestros datos biométricos en la nube. Los va a sincronizar al dispositivo y vamos a tener un acceso correcto. O podemos elegir del álbum alguna foto que ya tengamos cargada. Vamos a seleccionar iniciar. Y nos ponemos enfrente. Y ahí ya se guardó nuestro rostro. Esperamos unos segundos y el dispositivo va a tener ya nuestros datos biométricos. Y nos va a permitir el acceso. De momento, vamos a mostrar otro método de acceso en lo que sincronizamos esa información. Y vamos a generar un pase bien temporal para nuestros visitantes. De esta manera, si nosotros vamos a agendar alguna reunión, podríamos mandarle un pase PIN temporal o código QR temporal para que ingresen nuestras visitas en la puerta principal. Nos vamos a la parte de llave temporal en la app. Generamos una nueva llave temporal. Colocamos el nombre de nuestro visitante. Número de identificación. Puede ser cualquiera. Cada puerta, ¿con cuántos accesos va a tener? Vamos a dejarlo en uno. Cuando lo utilice una sola vez, posteriormente ya no le va a dar el acceso. Solo va a tener una sola vez. ¿A qué puertas va a tener acceso? Vamos a dejarlo en todas. Podemos limitarlo. ¿Y en qué periodo válido? Desde qué día a qué día y la hora. Vamos a darle en enviar. En enviar. Y nosotros ya contamos con nuestro código QR temporal o el equivalente que es nuestro contraseña PIN para acceso de igual forma, con un solo apertura correcta. Para ello, podemos compartir la llave por WhatsApp, mensaje, correo, el método que nosotros deseamos para hacérselo llegar a nuestro visitante. ¿Cómo utilizamos este pase temporal en el dispositivo? Muy fácil. Nos vamos a donde dice Temporal Key. Y aquí ya nos está seleccionando que centremos el código QR. Vamos a hacerlo. Y ahí ya nos permitió el acceso. Solo tenemos acceso una sola vez. Si nosotros nos vamos a Temporal Key, tenemos la opción de introducir código. Y sería lo mismo que introducir la clave que nos da. Podemos introducirlo y tendríamos el acceso correcto una sola vez, que sería el equivalente QR o contraseña. De esa manera, el visitante puede ingresar al reaccionamiento de edificio multiapartamento o a donde le vayamos a dar el acceso. Otra forma, si el visitante no tiene un pase temporal, puede comunicarse directo con el residente. Para ello, presiona el botón verde dial de teléfono y en automático le aparece una lista de contactos. Aquí aparecerán todos los contactos con los que nos podemos comunicar. Y seleccionamos nada más con el botón de teléfono. En este momento me está llegando la llamada de videoportero a mi aplicación Smart Plus. Y puedo contestar. Puedo silenciar. Puedo abrir la puerta. Y colgamos. De esa manera, el visitante se podría comunicar con nosotros y durante la llamada podríamos abrirle la puerta, si así lo deseamos. La otra opción es seleccionar llamada. Seleccionamos el número de casa o apartamento, seguido de la tecla color verde. Y de esta manera, el visitante también se comunicará con nosotros y una llamada de videoportero. Contamos con una opción que se llama recepción. En recepción nosotros podemos comunicarnos con el guardia, la persona que está en recepción, que tenga la estación de guardia, VPR 49G. Para esto sería todo el uso que tenemos en la aplicación Smart Plus. Y si al final queremos consultar los registros, podríamos visualizarlos aquí, en tiempo real. Y de esta manera nos está diciendo a qué hora se abrió la puerta. Y en cada acceso nos está permitiendo tomar una fotografía. Así es como estaría trabajando el dispositivo. De esta manera podríamos lograrlo. Ahí como visualizamos, ya nos dio el acceso correcto con reconocimiento facial. Solo tarda unos segunditos en sincronizar. Perfecto. Ahora ya lo sabes, puedes utilizar el modelo E16C de la marca Acubox para tus dispositivos. Y utilizarlo multiapartamento, combinarlo con otros equipos de la misma marca y poder complementarlo al 100%. ¡Aquí te puedes usar el modelo E16C de la marca Acubox para tus dispositivos. ¡Apíjate el modelo E16C de la marca Acubox para tus dispositivos! ¡Apríjate el modelo E17C de la marca Acubox! Gracias.